Ok, esta es la sala de Lino, entonces aquí ya yo voy a empezar a poner mi liner, ya tengo todo el liner preparado. Esto es lo que yo he estado haciendo para que este corte me saliera y no perder mucho tiempo porque estos cortes se llevan mucho tiempo y algunas veces se gasta mucho material también porque si el corte sale mal hay que hacerlo de nuevo. Entonces esto es lo que yo hago, yo cojo un pedazo de cartón, saco el molde, ya este lado está iniciado y de ahí para acá los cortes son rectos. Entonces ahora les voy a mostrar como voy a quitar la tapa de los baseboard peater porque así va a ser más fácil. Yo voy a empezar por la esquina, por esa esquina voy a empezar. Quito el esquinero. Aquí no tiene elementos, entonces va a ser más fácil yo poder entrar mi piso. Ya terminé este lado, ahora voy a poner, aquí están, voy a poner los covers. Ok, ya ahí están, es el lado terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!